Ahí la principal característica, ¿no? Que yo, que digo, que claramente se ve a diferencia de, por ejemplo, el humor americano que tiene, lo que se puede ver y lo que se refleja más el japonés en su propio humor es, digamos que ellos están más, mucho más acostumbrados a burlarse de ellos mismos. O sea, no son tan, no, no quieren ser tan ofensivos, digamos, al público, ¿no? No quieren mostrar a alguien, este, atacando, digámoslo. Ya. Más bien, prefieren ellos verse como el tonto, así como habrán visto muchas veces, este, cuando dos, cuando dos personas están conversando, uno dice una cosa tonta, ¿no? El otro lo golpea, ay, ¿qué estás hablando? ¡Pum! Ajá. Ese pum, digamos, este, la costumbre, digamos, de, yo me hago el tonto y todavía me tratan como tonto, ¿no? Me golpean porque lo que acabo de decir fue bastante tonto. Ajá. Digamos que eso de ahí es una característica, ¿no? Que los japoneses tienen, de que antes de reírme, burlarme, ¿no? Este, o, o hasta ponerme a insultarme, ¿no? Insultarte, digo, prefiero yo ser el tonto para que ustedes se rían. Aquí, por ejemplo, hay un comentario que nos dice, los cómicos ambulantes se burlan del público y de ellos mismos, pero con más groserías. ¿Crees que sea similar la realidad con los cómicos ambulantes? ¿Qué tienen? O sea, ponte, que agarran, vengan a alguien en el público, le ponen una chapa y empiezan a hacer chiste de eso, o no? ¿O sientes que es otra cosa totalmente distinta? Eso en Japón no se ve mucho, ¿no? Claro que hay, claro que hay, pero diría que no es, digamos, lo más común. Ajá. Me gustaría hablarles más sobre la, a ver, una comparativa, digamos, ¿no? Del humor, a ver, con el humor americano, que sería un poco más fácil la comprensión, este, creo que es más, estamos más acostumbrados a ver ese tipo de humor y un poco hacer la comparativa clara con lo que es el humor japonés. ¿Cómo es el humor americano? La manera de presentar, ¿no? Hay un, hay estándares ya muy diferentes. Por ejemplo, los americanos siempre han sido los que, digamos, se ponen, ¿no? Al frente en el, en el escenario, comienzan a, comienzan a, comienzan a, a mostrarte, mostrarse de alguna manera serios y a, como contando mi propia experiencia. Ajá. Y ahí yo hablo de mi, de mi experiencia, no, no de mi propia experiencia vergonzosa, sino hablo, digamos, una historia, un ejemplo así como que comenzó, comenzó, esto me paré en el escenario, comencé a hablar y dicen, ¿no? Y bueno, y, eh, por ahí había una señora que, que bla, 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 ¿no? Este, tuvo esta experiencia, ¿no? Humor situacional. Claro. Y esperan, cuentan, cuentan el chiste, el chiste, ¿no? No. Y, este, esperan, y, y cuando la gente entiende, ¿no? Ese humor, ah, ah, por eso, se refiere a eso, o, ah, ya, ya, ja, 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 ese es el, digamos, el, lo que se ve más en el, en el humor americano. Humor situacional, entonces. Algo así, digámoslo, pero en caso del japonés, ¿cómo es, no? Es un poco difícil de explicar esto de acá, porque en verdad es, en realidad existen más términos complicados en el japonés, que no sabría exactamente cómo poder traducirlo en el español, pero, ¿en Japón cómo es? En Japón lo que sucede es, más así como, lo que muchas veces se ve son los dúos. Ya. Casi todos los cómicos en Japón son dúos, ¿no? Ok. Y estos dúos salen, ¿no? Juntos aplaudiendo, hola, ¿qué tal, qué tal, buenas tardes? ¿Cómo estamos? Y hablan de un tema. Generalmente, está, cumplen dos roles, que en japonés se le dice, el boke, boke, y el tsukomi. Tsukomi. Boke es como tonto, ¿verdad? Así es. Es, el boke es el, como tú dices, el tonto, ¿no? El que dice cualquier tontería, y el otro que es el tsukomi, tsukomi, este, que quiere decir el metiche, ¿no? O el que reacciona, básicamente, ¿no? Lo que hacen es, uno se muestra bien tonto, o dice cosas raras, ¿no? Locuras, y el otro que es el normal, digámoslo, ¿no? Es el que lo controla. Ajá. Él viene a ser lo que pensaría nuestro público, y nos reímos entre todos del tonto. Ahí estamos viendo, ¿no? Justo a un dúo que se llama Downtown, ellos son conocidísimos. El de la izquierda, el que claramente no, ahí si lo puedes darle una pausa, tal vez, o, ah, mejor para que lo puedan leer. Bueno. Está en inglés. Claro, ahí, este, el chico que está a la izquierda, digamos, es el que se hace del tonto, conversan sobre un tema, claro, conversan sobre un tema X, y el de blanco, digamos, es el que lo golpea cada vez que él, este otro dice una tontería. Esto se llama Manzai, lo que se ve en este, a dos cómicos parados, y conversan sobre un tema, en específico, pero ahí, este, uno quiere hablar normal, y el otro lo impide, ¿no? Diciendo cosas que están fuera de tema, fuera de lugar, y el otro reacciona. Ah, ok. Eso, digamos, es la forma, es más estándar del humor japonés, digámoslo, ¿no? Y aquí hay algo interesante, pues, que en Japón están muy acostumbrados, digamos, a golpearte, te golpeo porque fuiste un tonto, pero para los americanos, ¿no? Y bueno, y de ahí, este, influenciados nosotros también, el golpe así nomás es una cosa no muy aceptada, si te has dado cuenta, ¿no? Acá, por ejemplo, yo veo, ¿no?, a veces estos programas, digamos, este, de que no te rías, o te pegamos, que es un especial en Japón que se, que dan todos los fines de año, pero yo le muestro, ¿no?, como queriendo compartir a mis compañeros cercanos, amigos, familiares, y a muchos les parece cruel el hecho de que te golpeen, u otros, este, dicen, oye, ¿cómo se va a dejar pegar, no? Yo no, yo no, yo no lo pasaría porque yo no quiero quedar como el tonto, también te lo quiero, este, devolver. Y eso, digamos, es una característica muy clara, ¿no?, cultural. No se deja la otra persona, mientras que en el japonés se deja golpear. Claro, claro, como que, si me pegaron, yo también te devuelvo. Eso es, digamos, esta, esta, digamos, una característica del occidente, digamos, ¿no?, este... Gracias. Gracias.